¿Y confía usted en el Ombro? Mira, no nos queda más que confiar en ellos. Es el órgano electoral que está en Veracruz. Yo estoy seguro que van a hacer su trabajo y van a trabajar por los veracruzanos y por la democracia y poderla mantener en nuestro estado de Veracruz. ¿Por qué? ¿Quién es el gobernador? Pues porque tenemos que cambiar la situación que prevalece en Veracruz. Veracruz es un estado que lo tiene absolutamente todo, lo dije en mi discurso. Tiene riqueza, tiene gente que trabaja. Las empresas se quieren establecer en Veracruz, pero lamentablemente por corrupción, porque han querido que se mochen, no se han ensalado aquí, se han tenido que ir a otros estados. Veracruz de verdad lo tiene todo y los veracruzanos no tienen nada, casi nada. Entonces tenemos que luchar por un Veracruz justo, por un Veracruz de una nueva generación de política y que sea mucho más ciudadano. Por eso sí quiero ser gobernador de Veracruz, porque sé que el cambio se puede lograr.